Hemos mejorado muchísimo. Desde este congreso, en los últimos años, hemos criticado el presupuesto del Ministerio Interior. Tenemos factureras, tenemos muchas cosas nuevas, pero el atraso era tan grande. Y el caldo de cultivo es eso, esa pobreza extrema. ¿Cómo se puede solucionar eso? Solamente haciendo crecer la economía. Esa es la solución real. Y al mismo tiempo, antes, para defendernos inmediatamente, tener, por lo menos, mejores comisarías. Con cuatro personas del PP hacen un escándalo. Ahora, sobre el tema de la constituyente, algunos dirigentes del Partido Menores dicen que no es momento de hablar de reformar la constitución porque los partidos tradicionales, como el Partido Colorado y Liberal, estarían haciendo una constitución a medida, digamos. Mire, yo estoy en contra de abrir ese candado. Yo, como político liberal, no estoy hablando ni de mi partido ni del Congreso. Pero yo creo que en este momento nos tenemos que ocupar de cosas que son muy importantes. Vamos a entrar otra vez en elecciones, vamos a entrar otra vez en propaganda, vamos a entrar otra vez en... Por favor, por lo menos tres años, mamá, a ordenar la casa. Y después hablemos de constituyentes, de reelección, de balotaje. Por favor, tres años de tranquilidad, paz espiritual, arregnemos nuestro partido. ¡Gracias! Por favor, tres años de tranquilidad, paz espiritual, arregnemos nuestro partido.